¡Aprétera, pero está la piñeca! ¡Veita, pucha, pindeja! Oye, ¿dónde está el día? ¡Cantil, sé, todo un día en roce! ¡Aprétera, pero está la piñeca! ¡Veita, pucha, pindeja! ¡Ayy, dónde está! ¡Qué, qué, 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 qué. Es un día, aquí, aquí. ¡Pcotante, qué, qué, qué! ¡Aprétera, ya está la piñeca! Gracias por ver el video.